Evan Margarita creo que quiere jugar a los bolos Sí Le vamos a ayudar Sí, vamos Atención porque los polos estamos jugando a Goat Simulator 3 Y después de ir andando por aquí y hacer un poco el canelo Nos hemos enfundado nuestros zapatos de ir a jugar a los bolos Y hemos pensado, pues oye, igual podemos jugar unas partiditas, ¿no? Sí, a los bolos Vamos a ver si podemos, si somos capaces De momento aquí hay una bola que la podemos pillar Le damos un lametazo y la ponemos aquí en el sitio, ¿eh? Atención, ¿vale? Ahí está, ¿te parece bien? Sí A ver si tiramos los bolos, va Yo creo que ahí vamos bien, ¿eh? A ver Allá va Qué mal, tío, solo hemos tirado uno Otra tirada Vale, apuntamos, ¿eh? Allá va, ¿eh? ¡Y vamos! Qué mal, tío, no nos sale Voy a probar en otra pista porque ahí hay una cosa rara de común Un aire, un poco raro y aquí no Así que vamos a probar aquí Ay, ese tío se está durmiendo Hay un tío ahí tumbado, no sé qué hace A ver Durmiendo Espera un momento, un momento, espera Espera, señor Ostras, están enceradas, ¿eh? Las pistas, ¿eh? Que vayase a su casa Venga, ahí Si no me hacéis sitio no puedo jugar ¿Qué? Necesito espacio Vale, ahora Vamos allá, ¿eh? Vamos, papá ¡Vamos! Vaya pepinazo hemos dado, ¿eh? Pero no Hemos tirado un buen pepinazo, pero no Vamos a intentarlo aquí Aquí, venga Vale, ahora ¿Preparamos, Evan? Sí Atención, allá vamos, ¿eh? Apuntamos y... ¡Vale! ¡Vamos! ¡Strike! Sí, señor La cabra ha demostrado que sabe jugar, ¿eh? A la playa, venga Para celebrar que hemos hecho una strike Vamos a lanzar a esta señora ahí, ¿vale? ¡Oh, señor! ¡Boom! Atención ¡Oh! El señor Muy bien Se desliza mucho esto, ¿eh? Mira ¿Cómo desliza la pista, eh? Se desliza Es que las pistas de bolos deslizan un montonazo, ¿eh? A ver ¿Qué me estás contando? También puedo ir por ahí Fijaos en lo que voy a hacer ¡Salto! Vaya, eso es salir con estilo de la bolera y lo demás tonterías, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer ahora, Evan? Aquí hay una furgoneta que está mal aparcada, igual Ah, vale, que está mirando al horizonte este señor Creo que se quiere... ¡Mire! Se quiere tirar al agua, mira Lo sabía Voy a pillar la furgoneta Y la voy a quitar... Está mal aparcada, ¿eh? Vamos a ver ¡Ay! Es una ambulancia No la podemos sacar de aquí, ¿eh? Pues, ¿entonces? Ni con sirenas ni nada, no podemos Ni para adelante ni para atrás Pues nada Ahí se queda, ¿eh? ¿Qué? ¡Ah, pero quería atropellar! ¿Pero qué haces? ¡Ey! Mejor conduzco yo, ¿eh? Mejor conduzco yo porque eres un peligro, ¿eh, chaval? Vale, cuidado ¿Qué ha pasado? Oye ¡Nos ha quitado eso! Devuélveme mi ambulancia, tío Vale, vamos para allá, venga ¡Vámonos! ¡Ese deportivo me mola, ¿eh? Vamos a pararlo ¡Quieto! 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 Te estoy echando el alto por si no te has dado cuenta, ¿eh? Vale, vamos a pillar el deportivo No te vayas, ¿no? Que quiero el deportivo ¡No! Ahora Vale Bueno, que me llevo tu coche ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Uy! Este parece que corre Este... Este está genial Este está bastante guapo, ¿eh? Este coche ¡Ey, policía! Nos ha pitado la policía Ni caso Aquí está Pone que estaba cortado Pero creía que podría romper las vallas Sin problema Bueno, pasamos por... Eso es un peligro ¡Oye, va! Ah, pasamos por este lado y no pasa nada, ¿eh? ¿Vale? ¡Sí! Estoy viendo jirafas ¡Zoo! Entramos al zoo ¡Vamos al zoo! Vamos al zoo Eh... No sé quién trae aquí a las mascotas Pero echan unas cacas bastante gordas, ¿eh? Mira Mira esto Mira qué caca Más gorda ¿Qué hace la cabra? ¡Cacabón! ¡Oh, qué marrana! Mira ¡Lalalala! ¡Lalalala! ¡Ey! Está subido aquí Debe ser una cuidadora Nos hemos colado en el... ¡Eh! Pégale a la jirafa No me parece buena idea, ¿eh? Es buenísima la jirafa Es muy grande ¿Ha dicho hola? La jirafa Muy grande, ¿eh? No sé si podremos con ella ¡Pues sí podemos, sí! Damos un saltito y... ¡Boo! ¡Boo! Y salto Caño Y con la cabeza A ver Vosotros diréis ¿Por qué le dais a la jirafa? No le damos Es que... ¡Libre! Somos una cabra Las cabras hacen cosas raras ¿No? Estos están poniendo aquí unas ventanas o algo, ¿eh? Papá ¿Qué? Vamos a ver los de... ¡Libertad para las jirafas! Los demás ¡Libertad para las jirafas! ¡Salid jirafas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Son nuestras amigas! Tienes que dejarlas libres ¡Nuestras amigas! ¡Déjala! Mis amigas las cabras merecen la libertad ¿Sí o no? Pues tienes que romper las vallas Vale Es verdad ¡Eeeh! ¡Ostras, chaval! Las hemos destrozado, ¿eh? Tenemos un poder bastante fuerte, ¿eh? Sí, somos la cabra loca ¡Boo! Hemos roto todas las vallas Ya podéis escapar Cabras Bendito seas No sé quién lo ha dicho Eh... Ya están libres No quieren salir Pero yo les voy a dar la libertad ¡Eres libre! ¿Por qué se pone? Creo que no ¡Ese sí! ¡¿Qué?! ¡Sí! Me ha detenido La policía Compórtate esta vez ¡Eh! Este policía no sabe con quién está hablando, ¿eh? ¿Qué te pasa? Policía Polizonte ¿De qué vas? ¿Y tú? Y tú por cómplice ¡Hala! A darte un baño Eh... Creo que viene la policía ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh! Nos quería dar Tú eres la ley Pero yo soy la cabra ¡Pringao! ¡Hala! Por ahí, hombre ¿Y el otro? ¿El otro se está bañando aún? Esta se ha quedado... Esta se ha quedado aquí, muñeco No, no hace nada Voy a sacarla del agua A ver Vale, ya Vale, ya la hemos... Ya la hemos rescatado ¿Ves? Ahora ya está bien, ¿ves? No me hagas esos gestos ¡No! Me quería tirar una cosa... Unas esposas A las cabras no se les detiene Vámonos, Evan Huyamos de aquí Vámonos a ver los demás animales Mira, 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 mira ¡Oh! Es que podemos escalar, ¿eh? Somos la cabra escaladora, ¿eh? Mira ¡Oh, oh, oh! Vamos a ver los demás animales, ¿vale? Eh, vale ¿Será porque llevamos las zapatillas de la bolera? Vamos, vamos, vamos Vamos para arriba, acá ¡Sube! ¡Sube! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, ey, ey! ¡Papá, no de vuelta a ir hasta el animal! ¡Vamos para arriba, vamos para arriba! Oye, sube por cualquier sitio la cabra, ¿eh? Esta cabra es todo terreno, ¿eh? ¿Va, antes de dar cuenta, no? ¡No! Batacazo al canto que nos ha mostrado ¡Tienes que ir al zoo! A ver Eh, mira, aquí hay un señor ¡Oh! ¿Eso es un rinoceronte? No es así Pensé que era un cerdo Eh, alguien lo ha pegado a una persona No sé, tío Yo creo que este quiere volar ¿No? A ver, atención Vamos a intentar saludar al rinoceronte, ¿eh? ¡Eh! Eh, sí le ha dado a ese Ah, sí, le ha dado ¿Qué haces, tío? Dándole patadas al compañero, hombre Vamos, rinoceronte ¡Rino! ¡Rino! A ver si podemos subir Así Le ha tirado un pedo Oye, ¿por qué olemos mal? Porque has pisado una caca ¿Es porque hemos pisado una caca? Sí De rinoceronte Ah, qué pedo Sí Vale, ahora sí ¡Bum! Hola, rino Eh, rino Tenemos un problema con el rinoceronte Y es que no sabe bajar Vamos a ayudarle a bajar Venga, venga, rinoceronte Va ¿Eres una cabra? Pues has bajado bien Y has sacado la lengua En señal de... De alegría Vale El rinoceronte cagón Ha salido ¿Qué haces ahí? Madre mía, chaval Hay algo que se está tirando pedos Creo que es el rinoceronte Pero no lo sé Vámonos Ya está Vale, vamos, para allá Venga, ¡Bum! Salto Ahí hay una cosa Nuevo evento Liberar a Billy ¿Quién es Billy? Creo que es eso Oh, es esto Tenemos que liberar a... ¿Pero qué haces? Deja de hacer la croqueta Creo que tenemos que liberar a este bicho Pues rompiendo esto, ¿no? Ya está, ¿no? Yo creo que ya, ¿no? Rescatando a la criatura La mela La mela Ah, la lamemos Y la tiramos al mar Sí Ostras, no se me había ocurrido, Eva Tienes razón Al océano ¿El océano dónde estaba? Ahí, vamos Atención que vamos a liberar a Willy, ¿eh? Con mi salto poderoso Vamos a liberar Es un bloque Al bloque este que es Willy Allá va, ¿eh? Liberamos a Willy Eh, hemos liberado a Willy Se va Se va La cosa esa cuadrada Se va Toma ya ¿Qué te parece? Tien, dos Tres Eso no estaba pensado Bueno, la verdad es que Lo de que se lo coma una ballena gigante Me ha sorprendido mucho No, no sé Muy buena la idea de Eva De usar la lengua para llevarla al mar Yo no A mí no se me habría ocurrido La verdad Me he dado cuenta que podemos ir Por la Por el guardarraíl este Podemos ir, ¿eh? Mira, mira Vamos Vamos, vamos, vamos Bum Bum Ahora subimos al poste Atención ¡Eh! Otra cabra de oro A Valorio encontrado Eva, vamos a intentar subir A los postes de la luz, ¿vale? A ver, atención Allá vamos, ¿eh? Vamos a la central ¡Oh! ¡Oh! No he podido enlazar ¡Oh! He saltado mal No pasa nada Vamos al barco Subamos aquí Está ahí ¡Qué barco! Hay un barco Bueno, espérate Vamos para allá, ¿eh? ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Estoy viendo esto Y creo que tenemos que pasar por aquí ¡Ostras! El deportivo ese, ¿has visto? A ver si lo podemos pillar A ver, a ver, a ver ¡Quieto! ¡Quieto, para! ¡Para! ¡Quieto, quieto! ¡Parao! Está haciendo como un circuito, ¿eh? ¿Te das cuenta? Sí A ver, ¿por dónde va ahora? Por aquí arriba Papá ¿Dónde? Debajo ¿Hay algo? Ahí ¡Oh! ¡Eh! Hay un pasadizo ¡Oh! ¡No! También hay una cosa ahí ¿Dónde? Eso de ahí Que es rojo ¿Esto? ¡Uah! ¡Qué susto me he dado, tío! Hemos explotado Este... La cabra esta cuando explota tira bolas de fuego Mira ¡Uf! Atención Le vamos a tirar una al coche cuando pase A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡No! ¡Nos hemos apagado! ¡Pero vamos! ¡Vamos al coche, dale! Nos hemos apagado, tío A ver, este está viendo los tiempos Bueno, estaba Estaba viendo los tiempos Ahora ya no Voy a poner un coche de estos ¡Eh! 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 Espérate, que este también es deportivo Ya, pero tienes que ponerlo ahí en el medio El rosa ese Vale, vamos a poner aquí este Para ver si podemos pillar el rosa, ¿eh? ¿Vale? Sí Ahí está Así Vale A ver, que viene, ¿eh? Ahora se parará, ¿no? Pues no No se ha parado ¡Qué malo es! Nenudo viaje le ha dado, ¿eh? El otro Pillamos el otro Adiós Vale Corre bastante este coche, ¿eh? Vamos a pasar por el túnel, ¿eh? ¡Allá vamos! ¡Velocidad total! ¡Uh! Toma salto que hemos dado, ¿eh? Bueno Creía que íbamos a salir más lejos Pero no está mal, ¿eh? Mira Ahí hay un coche De alguien que ha hecho lo mismo que nosotros Hemos ido nosotros también Bueno Aquí creo que hay otro salto, ¿eh? Así que vamos a ver si podemos Atención Allá vamos Sin duda nos hemos quedado cortos, Evan Nosotros seguiremos haciendo la cabra aquí Pero eso será en otro vídeo Porque este Se acaba ya ¡Adiós! Ya está disponible el séptimo libro de las aventuras de Dani Llevan La puerta del tiempo Completa tu colección Chazar ¡Átala! ¡No! ¡Nosotros seguiremos con